Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza English Spot, teaching the future Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill, Our Rule Tanto Vital, la primera plataforma inteligente Para búsqueda y pago desde el exterior De los servicios médicos en Venezuela Aguacate Express, envíe más y pague menos Hola mundo, hoy comienzo con diputados dentro de nuestra nación Vamos a discutir, conversar obviamente sobre estos más recientes anuncios Que tienen que ver con la dirección que para el mundo debe tomar la confrontación contra el régimen de Venezuela Y para eso voy a recibir a William Dávila, a Leonardo Renault y al cumpleañero Omar González Moreno ¿Cómo están? Diputados, bienvenidos Gracias Saludos Buenas noches, Carla Feliz cumpleaños Un gran saludo Muchas gracias querida amiga Yo saludo que estés también rozagante y recuperada de esa terrible enfermedad que azota el planeta Ay sí, bueno, no crea todo lo que ve que todavía quedan bastantes secuelas Pero bueno, estamos aquí tratando de superarlas completamente Los convoqué hoy porque como saben el Departamento de Estado y también altos oficiales de la Casa Blanca Han estado conversando con nosotros, con los periodistas Y ayer tuvimos la oportunidad de estar en una llamada con esos altos oficiales Y cuando le preguntábamos de manera directa a esta servidora, uno de ellos, sobre las negociaciones Decían que no hay negociación directa entre Estados Unidos y el régimen Que si habría una negociación es a través del gobierno interino Pero que ellos han aprendido de intentos fallidos del pasado Y saben que Nicolás Maduro lo que quiere es ganar tiempo Quiero preguntarles cómo ven los tres, la visión de los tres sobre este asunto de la negociación Voy a empezar por el cumpleañero, si me lo permiten, el diputado Dávila y Renol Los mayores primero Muchas gracias a mis colegas diputados y de ruego a Carla Efectivamente me parece muy acertada las declaraciones de, por ejemplo, Juan González El asesor en materia de seguridad para el hemisferio de la Casa Blanca En el sentido de ubicar cuáles son las intenciones que a través de la historia triste De estos 22 años que tiene el régimen en Venezuela han utilizado con esto de los diálogos Es un artificio, un árbitro para ganar tiempo Los venezolanos hemos aprendido Eso ha ocurrido en todos esos intentos de diálogo Lo que quieren es ganar tiempo para seguir entronizados, saqueando al país Ojalá esta advertencia sea considerada por toda la dirigencia opositora Por ese movimiento de liberación, de salvación nacional que necesita nuestro país Para librarnos de esta pesadilla Y que se terminen con estos diálogos inútiles Que son usados por el régimen para entronizarse en el poder, Carla Diputado Dávila, sobre estas negociaciones Porque le recordamos que la administración de Joe Biden ha insistido Desde que dio ese discurso sobre la política exterior El secretario de Estado Blinken En que la diplomacia es la guía para las relaciones exteriores Y además dijo de manera enfática Que ellos no van a utilizar la fuerza para sacar autoritarios ¿Qué piensan ustedes? Bueno, mira, aquí hay una cuestión importante Es que desde el momento en que tomó posesión el presidente Biden Que apenas hace dos meses prácticamente Ha sido una sola narrativa, un solo discurso Con algunos quizás elementos diferenciadores en relación con la administración Trump Porque en este momento veo que es el Departamento de Estado El que está asumiendo la ejecución de esa política Antes era a nivel de la Casa Blanca En este momento veo que es el Departamento de Estado Que ha sido muy sistemático Hemos visto las declaraciones del secretario de Estado Las declaraciones de Juan González Y yo creo que eso es importante Porque le da más estabilidad Más certeza a algo que ellos han mencionado Que el interlocutor válido es precisamente Juan Guaidó Y que al mismo tiempo no ha habido ningún tipo de negociación Hay una ruta muy clara Elecciones presidenciales, es decir, elecciones libres Para que de esa forma se produzca el cambio político total en Venezuela Y eso ha sido sistemático en reuniones que se han producido Yo creo que eso es importante Que ya el gobierno de los Estados Unidos mantiene una posición clara Y sobre todo porque eso ayuda A que la Unión Europea Y ciertos sectores de la política europea No piensen que ellos por su lado van a tratar de hacer cosas aquí en Venezuela Buscar otros interlocutores Y pretender dividir la posición Sino que efectivamente existe ya una posición internacional muy clara Que con respecto a Maduro No se va a caer en la estrategia o en la táctica dilatoria Que él siempre ha utilizado Con esos diálogos que ya se han producido En años anteriores Que no han tenido resultado positivo En lo que corresponde al cambio en Venezuela Voy con el diputado Renol Porque justo ya que mencionaron a Juan González El asesor de seguridad de la Casa Blanca Él hoy dijo en una entrevista Que sí, que ellos estaban apoyando a Juan Guaidó Pero que ellos no querían seguir un nombre Ni Maduro ni Guaidó En el sentido que Además él acotaba Es que ambos están mal en las encuestas Pareciera, y estoy citándolo Pareciera que los venezolanos están cansados de todo ¿Cómo interpretan ustedes esas palabras? Sí, bueno, buenas noches Yo creo que nosotros Eso es una realidad El cansancio de los venezolanos es una realidad Y por eso nosotros tenemos que trabajar En la conformación de una estrategia Que nos permita salir de esta terrible situación Yo creo que los diálogos han demostrado Que han sido dilatorios Yo creo que los diálogos se han utilizado Para seguir corriendo la ruga Pero nosotros, ojalá Y aquí se diera una verdadera negociación Una negociación que permitiera Tener un CNE Con todas las de la ley Con todos los periquitos Acorde a la Constitución, a las leyes Y que nos permitiera a nosotros salir de esta terrible situación De forma pacífica Y a través como lo hemos hecho los venezolanos A lo largo de la historia Que es ejerciendo el voto Un voto que elige Un voto que permita Ser de verdad efectivo Ahora, en estos momentos No hay negociación Pero yo creo que nosotros Lo que tenemos que hacer Nosotros como políticos venezolanos Pero no solo como políticos Sino como ciudadanos Comenzar a construir Ese entramado social Que hace falta Para ponerle al pecho a este gobierno Para que no siga avanzando Nosotros tenemos que construir Un entramado social Lo suficientemente robusto Que nos permita No solo Frenar a Maduro En su aspiración A Maduro y su pandilla No solo Frenar al régimen Y a su modelo En el avance totalitario Sino que también Nos permita Ir avanzando nosotros Para construir Una alternativa de cambio Y si eso se da A través de una negociación En donde pudiera estar Como garante Estados Unidos La Unión Europea El grupo de Lima Y por el lado de Maduro Rusia, China, Cuba Pero que eso Permitiera Que nosotros Llegáramos A una elección presidencial Es lo que quieren Todos los venezolanos Vamos a hacer una pausa A una elección de la Asamblea Una elección de la Asamblea Nacional De gobernadores Y de alcaldes Para reinstitucionalizar el país Vamos a hablar de todo eso Vamos a hacer una pausa Porque además En esas declaraciones Ahora se los recuerdo Ellos insisten en que Hay que esperar El momento En el que Maduro Se siente de buena fe De buena fe Esas fueron las palabras Y quiero saber Sus impresiones Con respecto A esa expectativa Que pueda tener Esta administración Voy a hacer una pausa Voy a Como siempre Pedirles que apoyen A nuestros empresarios locales Y bueno Uno de ellos Es gran pollo Delicioso Uno lo ve allí Y así como lo ve allí Es en persona Los invito a conocer Este restaurante Para disfrutar en familia Del sabor venezolano Le ofrecen ese pollo En brasa El que ve allí El más delicioso Y también tienen degustaciones Que los van a transportar A Venezuela Arepitas con nata La yuca frita Las cachapas Los patacones Los tequeños El cochino frito Y muchísimo más Y les recomiendo No perderse El happy hour de bebidas Con la super selección De vinos De cocteles Tienen la sangría La margarita El coco loco La piña colada Gran pollo Está ubicado En el 7890 Del northwest 52 calle De la ciudad De Doral Y también pueden llamarlos Al 786 313 3299 Pregunte Por sus exquisitos Platillos Gran pollo Los espera Con sabor a Venezuela ¡Gracias!